Esta era la que cantábamos en el Vía Crucis cuando sacaban la cresta. Esta era el himno de nosotros. ¡Gracias! Aquí está la memoria de un pueblo y Pepe dos cosas. Pepe, ese pueblo, o más bien dicho, Pepe es el que se hizo ese pueblo, porque no nació en ese pueblo. Y yo creo que a la vez es una de las figuras que justifica en este museo. Es que justifica delante de la historia de Chile, delante de los derechos humanos de Chile y del mundo, que la iglesia también, miren cómo lo voy a decir, que también es la iglesia, esta de la crisis, esta de los escándalos, esta que hace sufrir a tanta gente, es capaz de parir gente como el Pepe. Y que esta iglesia también pare santo, mujeres y hombres, sobre todo entre los pobres. Gran testimonio de Jesús. ¡Ahora mierda! ¡Ahora mierda! ¡Buena nueva, buena nueva, paz y puerto! ¡El que quiera oír, que oiga! ¡El que quiera verte, que oiga! ¡Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar! ¡Lo que está pasando en medio de un pueblo que empieza a despertar! ¡Ah! Gracias.